Pero, alcalde, ¿y qué es esto que usted ha hecho aquí? Por favor, explíquenos esto. Todo el mundo se está quejando, alcalde. ¿Por qué? Porque no pueden caminar, no pueden pasar, porque usted no es un paso peatonal. Esto es un abuso lo que usted ha hecho. No, pues muchas gracias. Esto es un abuso. Pues muchas gracias. Todo el mundo se está quejando. En todos los países modernos existe esto. Usted tenía que dejar un paso peatonal. ¿Usted me va a entrevistar? No, no, yo no lo voy a entrevistar. Gracias. Usted tenía que dejar un paso peatonal. Muchas gracias. Usted es un abusador. Muchas gracias. Usted es un abusador. Muchas gracias. ¿Por qué usted no es un paso peatonal? Porque por aquí ponen gomas. ¿Usted sabe la gente qué? ¿Usted sabe la gente que chocaron? ¿Qué es lo que nos van a dejar hablar? Muchas gracias. Hable en su programa si quieren. Que usted es un abusador. Muchas gracias. Usted abusó. Mire, muchísima gente. Los gomeros aquí montados. Los gomeros. Los vehículos se venden ahí arriba. Y toda la gente que chocaron. Hay una tallera ahí arriba. Mire, yo todavía Gonzalo de haberlo apoyado a usted. Yo todavía Gonzalo de haber votado por usted. Y le brindarle el programa. Porque usted es un abusador. Esto es un abusador. Este es un abusador. Hable, es un abusador. Gracias, hermano. Chocan muchísima gente el 24. ¿De dónde camina la gente ahora? El 24 chocan muchísimos viejitos. Y muchísimas viejitas. Es un abusador, el alcalde. Es un abusador. Es un abusador. Porque tú no caminas al pie por aquí y haces eso. Tú eres un abusador.